¿Puedo ayudarlo con algo? Quizá en otro momento. ¿Puedo ayudarlo con algo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, pero no hay caras adriftos, Capitán! ¡Refen, todo el top! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ade, ¿sí there? ¡Es ella, Captain. Queen Anne's revenge, y ella está en una Maladera. No tiempo para el voto. ¡Es que el que se sabe! El que se sienta con manos. ¡Nos decimos! ¡Suscríbete al Corte, chicos! ¡Dos wärnos con la caída! ¡Nos vamos a ir para la caída! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! El Dachy está desfile. ¡Estoy seguro! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Aquí está desfile! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Señor! ¿Qué es el señor Bonnett? ¿Qué es lo que lees? Por supuesto, hay más que aprendizaje de lo que ha hecho y de lo que ha hecho. Recuerda eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Edward, por favor! ¡Hang in there, Bonnett! ¡Han de ahí, Bonnett! ¡Han de ahí! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¡Gentlemen! Our Galleon has reappeared! Heads up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!